Vicevía es una compañía de seguro, perteneciente al holding de Vicecorp de varias compañías como Banco Vice, Vicevía, Viceinversión, Hipotecaria, etc. Y Vicevía es la compañía de seguro de este holding, en la cual lo que busca la compañía, el bienestar de las personas, es creando experiencia única a través del modelo financiero. Nosotros evaluamos Salesforce por el año 2009-2010, donde evaluamos los tres grandes proveedores de CRM en ese momento y cuando tomamos la decisión nos fuimos por un CRMX. Luego con el tiempo necesitábamos poder evolucionar y Salesforce tuvo un disparo bastante exponencial en la industria y ya está posicionado como uno de los mejores CRM a nivel mundial y eso nos dio la tranquilidad para nosotros para poder evolucionar también como compañía y por eso fuimos, buscamos y cambiamos a Salesforce como plataforma de CRM. Partimos nosotros fuertes con lo que era Marketing Cloud como herramienta comunicacional, a eso nos agregamos todo el tema de las redes sociales, comunicaciones vía WhatsApp, tanto para Odum, para poder llegar más cerca al cliente y después por el lado de Salesforce lo que es el CRM en sí. Dentro de todas las variantes que tenían, nosotros nos fuimos por la variante financiera, dado el tema de la compañía, así que nos quedamos con la vertical de seguro de Salesforce, del CRM de Salesforce. Y frente a eso vamos agregando, vamos agregando un poco varios elementos. Uno de esos que estamos agregando, que agregamos hace poco fue el BERREA que es video de asistencia remota y esto producto que la pandemia generó mucha o aceleró, digamos, aceleró el proceso de que las personas se puedan ir a las sucursales, o sea, no ir a las sucursales sino tener atenciones más remotas, más en línea, más ocupando tecnología. Nosotros nos propusimos como métrica y de cara al cliente poder mejorar los NPS, marcar, ser por lo menos, estar dentro de los top tres de la industria. Lo hemos logrado de base a los últimos resultados que hemos tenido como compañía. Hoy día las personas, las nuevas generaciones buscan la inmediate, todo está al alcance de la mano, todo está al alcance celular, todo está dentro de una red muy rápida. Antiguamente no era tanto la gente podía esperar, hoy día no. Entonces hoy día necesitamos poder evolucionar con esa velocidad y esa velocidad y que la está entregando, no la entrega Salesforce. Para ello es nuestro objetivo, o sea, que todas las atenciones, todos los registros estén dentro de la plataforma y como te decía en un inicio, pasar a ser más proactivo, más proactivo con herramientas de Analytics, con Instagram Analytics, que todo esté conectado dentro del mismo ecosistema. Si un cliente, por el canal que se comunique, cualquier persona que lo atienda, podamos tener la información de ese cliente, poder atenderlo de manera más rápida y más certera. Eso es lo que buscamos, tener una visión real 360.